Servicio exclusivo de Mototaxi en Madrid. Los mejores pilotos con las motocicletas más seguras. Pues de muy distintas maneras. En lugar hay conceptos que nosotros evaluamos desde hace muchísimo tiempo y son muy típicos de la jerga del sector en el que estamos dedicados al renting, que es el total cost of ownership en inglés, o sea, el coste total de propiedad, que muchas veces se mide meramente una cuota, pero que es mucho más complejo, no solamente una cuota. Luego la flota hay que mantenerla, consume gasolina, emite e implica otros gastos que muchas veces están escondidos. Nosotros procuramos hacerlos muy transparentes y muy visibles al cliente de tal manera que sea perfectamente consciente de cuál es su consumo real, que sea absolutamente transparente y sobre todo que sea cierto en el tiempo, sin sorpresas. A lo largo de la vida del contrato, que puede ser desde 24, 36, 48 meses de contrato, el cliente es perfectamente consciente de lo que está ocurriendo con su flota y sobre todo tiene certidumbre en lo que respecta a la parte económica. Pero ¿cómo conseguimos que efectivamente eso se produzca? Sugiriéndole modelos y sugiriéndole modelos de conducción que son verdaderamente respetuosos con el medio ambiente y por lo tanto sostenibles. Sugiriéndole modelos que tienen emisiones muy bajas de CO2, que tienen consumos también muy bajos y por lo tanto que son, al mismo tiempo que representan una economía dentro de su compañía, efectivamente son capaces de ser sostenibles y por lo tanto responsables socialmente. Sí, sí, bien lo ha dicho de la cuña de entrada, efectivamente estamos presentes con un proyecto de Xema Alpha City, que es un proyecto absolutamente rompedor y que verdaderamente es punta de lanza en toda Europa y yo diría que en el mundo. ¿Por qué? Porque es un proyecto maduro, es un proyecto que ya existe y que está en marcha, está en Alemania, está en Francia y está en Inglaterra, está en los tres países. En 2013 esperamos poder lanzarlo en España. ¿Qué consiste Alpha City? Alpha City es un programa que facilita enormemente la movilidad de la compañía. Es un programa que está orientado especialmente a corporaciones, empresas que requieren de movilidad, movilidad flexible, rápida, ágil y eficiente. Se buscan modelos muy eficientes en términos de consumo y de emisiones, pero al mismo tiempo también lo que se está buscando es que hay una movilidad rápida y constante. ¿Cómo se consigue? Pues es fácil, aunque verdaderamente es muy complejo. Pero bueno, las cosas sencillas realmente tienen mucha complejidad detrás habitualmente. Es tan sencillo como que tú llevas en la cartera una tarjeta, una tarjeta electrónica, como la que todos tenemos para entrar en los trabajos, para fichar y estas cosas que te detecta. Entonces tú llegas en el coche que tiene un sensor y bajas al parking de tu compañía, pasas la tarjeta por este sensor del coche y automáticamente el coche se activa para ti, solo para ti y te identifica como usuario. Tú coges el coche, acudes a gestionar radio. Por ejemplo, desde tu oficina haces una entrevista estupenda, como es el caso, y vuelves a tu oficina. Se detecta exactamente qué kilometraje, consumo, uso que se le ha dado al vehículo y en el caso de que tú quieras incluso hacerlo se pueden hacer cargos distintos por uso privado o uso corporativo. Hasta ese nivel de sofisticación puede llegar. Pero vuelvo a insistir, no es un proyecto, es un proyecto para España, si lo va a ser, en el año 2013, pero es que ya es un hecho absolutamente incontestable en grandes corporaciones en Alemania, Inglaterra y Francia. No, es que es muy novedoso, es muy novedoso. Y de hecho, como te he dicho al principio de la conversación, es un proyecto que es verdaderamente punta de lanza. Otras grandes multinacionales y corporaciones están ahora empezando con esos proyectos cuando nosotros estamos empezando a alcanzar el primer grado de madurez. Lógicamente, todavía queda mucho tiempo y mucho por recorrer, pero es cierto que es verdaderamente punta de lanza. Tú apuntabas por un concepto que se llama también el corporate car sharing, que se dice en inglés, que está muy de moda, o el car sharing, a secas. El car sharing, sin la palabra corporate, delante, es compartir coche, efectivamente. En muchos y distintos conceptos, por ejemplo, las bicicletas de Sevilla, de Madrid, que dispone el ayuntamiento. Eso sería algo compartido. Pero puedo ir más allá. En Alphabet seríamos capaces incluso de ofrecer en el futuro una compartición de flota entre distintas compañías. Por ejemplo, del sector, o que sean amigas, sean afines, o que sean proveedor-cliente, y seríamos capaces también incluso de ofrecer un pool de vehículos para el total de tres o cuatro compañías juntas. Que sean con intereses comunes y que tengan una relación fluida y sin ningún problema. Seríamos capaces también de ofrecer ese aspecto de movilidad. No te quepa la menor duda. El problema del eléctrico es que el proceso de maduración no va a ser todo lo rápido que a todos nos gustaría. Eso es indudable. Pero, sin embargo, va a ser más rápido que los más pesimistas, de lo que los más pesimistas dicen. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las ciudades tendrán que adaptarse, lo has apuntado muy bien. Inevitablemente se tiene que disponer una red de abastecimiento. Es una red de electrolineras, dicen por ahí. La garantía de llegar a tiempo a sus compromisos. AutoWeeds. Always on time.